Colito, querido, ¿qué obras son las que se licitaron ahí en la Ballarini? ¿Qué tal, Lero? ¿Cómo andás? Buen día para todos. Bueno, son obras muy importantes, no solamente por la fachada de la Escuela Ballarini, sino también por el entorno, porque es un lugar, una zona, Vietes al fondo, casi llegando al Camino Viejo Esperanza, es un lugar que cada vez que sube se inunda todo. Bueno, estas mejoras incluirían justamente lo que es calzada, vereda y demás, y me parece que es una obra muy importante que tiene una inversión de 60 millones de pesos. Vamos a escuchar a Emilio Jatón, al Intendente de la Ciudad, también a Silvio Mendoza, quien es directora de la Escuela Primaria Ballarini, y a Irma Uracio, quien es directora de la Escuela Secundaria 707. No solamente habla de esto, habla del tema boleto, habla del tema transporte, y también del operativo ayer del partido entre Colón y Patronato, este operativo que fue especial y que fue una prueba justamente que quizás pueda quedarse para el futuro. Lo escuchamos a Jatón y también a las directoras que esto decían. Nosotros funcionamos en el mismo edificio cuatro instituciones, la Escuela Primaria, que es la directora, la Escuela 76, que es Ballarini, y la Secundaria, que es mi caso, 707, que fuimos creadas al contrario de Ballarini recién en el 2018, y contamos con una matrícula también importante de 400 estudiantes, pero además funciona un taller manual y funciona una escuela para adultos. Entonces, es una institución y un entorno que realmente necesitaba de las obras. Yo hace 27 años que pertenezco a esta institución, y bueno, obra grande como esta es la primera que vamos a tener en tantos años. ¿Más que embellecimientos son obras necesarias, más que nada en el entorno, en el ingreso a la escuela? Sí, efectivamente, porque bueno, la calle tiene un problema eterno, cuando llueve se inundan muy rápido, entonces es importante esta solución que nos van a brindar en estos momentos. No solamente en esta escuela, sino que están trabajando en estos fondos, en otros establecimientos escolares. Sí, tenemos un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia, con fondos del FAE, y el objetivo es el mismo, mejorar entornos y las escuelas de la ciudad de Santa Fe, así que es un trabajo conjunto entre todas las partes con el mismo objetivo. Emilio, ¿qué balance se hace desde la municipalidad de lo que fueron los operativos ayer a motivo del partido de Colón? Bueno, dentro de algunos minutos vamos a tener una reunión para repasar los balances. Yo hablé con algunos puesteros, pasé por el club tipo 9 de la noche, todavía había algunos puestos todavía, creo que es el inicio de un cambio que tiene que suceder en los dos estadios, tanto de Unión o Colón. La noche hicimos una prueba piloto, funcionó bastante bien, pero hay que seguir ajustando. En próximas horas va a haber un aumento del boleto de colectivo, acá en la ciudad, igualmente esto no puede subsanar justamente esta preocupación que hay por parte de los empresarios. Claro que no, es una crisis. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la ciudad de Córdoba y la ciudad de Rosario por un boleto federal. El aumento no solo sucede en la ciudad de Santa Fe, sino sucede en gran parte de la República Argentina. También hay que contemplar que hubo aumento de combustible, de neumáticos, de los costos, y eso hace que el pasaje se aumente. Pero el objetivo es mejorar el servicio, cosa que todavía no estamos logrando.